Llevo 224 días confinado, sin poder salir, aunque realmente no sé si quiero, pero supongo que el día llegará. Este espacio se me está quedando cada vez más pequeño. No sé si quiero salir, no sé qué me espera afuera. Miedo a los cambios, creo que lo llaman. Cuando noto movimiento, me quedo quieto, muy quieto. A veces por el temor a lo que significa. Otras por el puro placer de ser vencido. Y en la calma, cuando mi casa está quieta, me gusta girar, explorar los límites de mi espacio e intentar expandirlos. Hace unos días algo cambió. Mi rutina cambió. Ese ajetreo de movimientos ha desaparecido, o por lo menos siento que no es el mismo. Mira, son las ocho. He dejado de oír muchas voces que no reconocía. Ahora, casi siempre, oigo las tres mismas voces. Otra vez las ocho. Aunque las cosas hayan cambiado, yo sigo intentando expandir mi espacio. Y a veces, no sé muy bien por qué, me entran más ganas de girar, de dar vueltas, de mover los brazos y las piernas hacia afuera. Que si quiero salir, pues, no lo tengo claro. Quizás, quizás sí. Fase tres. No sé qué es eso. Pero me gusta esa nueva normalidad de la que hablan. Ya, ya no dan las ocho. Han vuelto los movimientos y vuelvo a oír a desconocidos. Casi siempre hablando de que somos libres. Como no entiendo muy bien lo que pasa, a veces me gusta pensar que los de fuera están igual que yo. Metidos también en pequeñas burbujas, como la mía, y que seguiremos así para siempre. Aunque no sé muy bien cómo logran hacer esos ruidos y voces desde sus burbujas. Pero bueno, eso ya lo descubriré. ¡Suscríbete al canal!